Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un video de Dragon Ball Legends Y amigos, volvemos a probar a los nuevos duales de Dragon Ball Legends Pero esta vez amigos, vamos a traer la locura aquí al canal Así que espero que estés preparados Así que ya ves pegándole un fuerte like al vídeo Que nunca le das a like y hoy tienes que darle Así que amigos, hoy vamos a probar el triple dual de Goku y Vegeta Esto es una locura, no sé qué va a pasar en el día de hoy Pero esto es una locura Así que veremos los nuevos duales que han salido Malos duales de GT, que como veis los saqué una vez en las últimas sumas Así que ya lo tengo con 6 estrellitas Y los Blue Boys, ¿no? Los míticos Blue Boys Así que hoy tenemos un PvP donde tenemos que estar muy atentos Por el tema de todos los cambios que vamos a hacer Porque se nos puede poner muy loca la cosa Así que le haremos un pellece a cada uno Para que no se note ahí un poquitín falto de apoyo Y no tiene mucho más amigos Vamos para allá Vamos a ver qué tan buenos son El triple dual en Dragon Ball Legends Bueno amigos, pues primer combate contra Black Ultra Y contra doble dual también que lleva el rival Así que será una partida muy divertida Pero también muy complicada Porque yo iré a comentar Voy a cambiar a este personaje, voy a hacer lo otro Voy a meter a este Vegeta, voy a meter a este Goku Y me voy a decir, ¿cómo que meter a este Goku? Amigo, vas con 3 Gokus y 3 Vegetas Puedes explicarte un poquitín mejor No me sentirás mucho cuando vaya a hacer algún comentario Pero bueno, lo intentaremos Lo intentaremos hacer de lo mejor forma posible Bueno, va a ser complicada la partida esta Por el hecho de que el equipo Llevar tantos duales Quitando los duales Los duales de Extreme Los duales de Trunks y Gohan La mayoría de duales Son todos un poquitín Malos En aspectos defensivos ¿Vale? En el aspecto defensivo Normalmente todos los duales son muy malos Y entonces Estos no van a ser veros ¿Vale? No van a ser veros El llevar un triple dual No va a ser menos En cuanto a A malo, ¿no? Aunque en el momento hemos empezado muy agresivos Y estamos reventando bastante al rival Así que cuidado Bueno, escúchame Incluso hemos enviado a Black ¿Sabes? Me sirve muchísimo, tío Me sirve muchísimo, ¿eh? Aunque, bueno Cuidado con su Trunks Y me queda la deleteada Que me acaban de meter Pero bueno Yo también la deleteada Que acabo de meter Bueno, esto Esto va de deletearse constantemente Porque aquí nadie defiende En este equipo Ni en su equipo nadie defiende Ni en el mío nadie defiende Entonces esto es un equipo De sin defensa Hay que aprovechar esta partida Porque pocas veces Tendremos partidas tan Tan bonitas como esta, ¿vale? Cambiamos a este Básicamente para tener Red y al Vegetta Por si acaso Y así tener Bueno, lo que Más buscaba yo Que era Básicamente tener Ni más ni menos Que La cadena devastadora Y tener cambios Por si acaso Vamos Voy a hacerle los Taps Ahora, ¿vale? A ver si me puedo matar Gataps No Por favor No Me lo puedo creer Es uno de los momentos Más dolorosos Desde que suba Dragon Ball Legends Amigos Y no me entró La carta verde Increíble Mira que iba con cuidado, ¿eh? Y no me entró La carta verde Bueno El Vegetta, amigos No es capaz de quitar 50.000 de vida Bueno, creo que quedaban 50.000 de vida No sé si quedaban Mucho más soberos Pero Vegetta No es capaz de quitar 50.000 de vida A los duales De Trunks y Vegetta A Taps Bueno Ya no podemos hacerle LF con el Trunks y Vegetta Que era lo que yo buscaba Desgraciadamente Pero sí que podemos Seguir Estamos con la posibilidad De poder hacer algún LF aún, ¿eh? O por ejemplo La de los monetes Corre O quizás a lo mejor La de los monetes no Vale ¿Perdón? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que había esquivado Y había atacado! ¡No me lo puedo creer! Menos mal Ya me ponía modo lloros ya, ¿eh? Ya me ponía modo lloros, tío 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 Que había esquivado Y había lanzado el Strike Para ya comérmelo Y hacerle el LF con el Trunks Bueno, con cualquier dual Eh... Iba a hacer ya el Trunks y Vegetta No los tengo Eh... Por favor No me fastidies el LF Que joder Empezar un Showcase Con un LF Es algo muy bonito Que a todos nos gusta ver Bueno Partida... Sin defensa Es muy complicada Y esto es una pequeña preview Para que os deis cuenta De que jugaremos partidas muy difíciles Porque en ese equipo nadie defiende En el equipo suyo tampoco defiende a nadie Black Pero lo eliminamos rápido por suerte Así que... Tendremos... El día complicado, ¿vale? Así que... Vamos a por el siguiente A ver que nos encontramos, ¿vale? Bueno, 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 amigos Vegito Ultra Que ahora está la Tier Boost Es un personaje que probaremos próximamente Quiero que lo tengáis en cuenta También están los nuevos duales Y también está por ahí El Goujita Blue Así que... Vamos a ver cómo se nos va a dar El Combatele Hace lo será Esto es algo que también Quiero que tengáis en cuenta Porque enfrentarse a Goujita Blue Nunca es positivo Para ningún equipo Este me está intentando cargar Gauchia Como sea, ¿eh? Porque podría haber cambiado al... A Goujita Blue E intentar... Bueno, pues... Hacer todo lo posible Para poder fastidiarme Pero... No lo hizo ¿Vale? Yo fui bastante listo Aquí a la hora de cambiar al... Vegeta No cambia, ¿eh? No cambia el chaval, ¿eh? Nada Me lo voy a comer con el Vegeta Por el tema de la ventaja de color Pero ya está Vale, a ver si... A ver si... Me ataca con algo Y puedo esquivar God God esquiva diña, ¿eh? Y God daño también A ver, aquí estamos con ventaja de tipo también No me vamos a engañar Pero... Buen daño Perfecto De momento los duales carrileando Pero en HD ¿Vale? De momento los duales carrileando En HD Pero... Pero... En un fuerte HD, ¿eh? Escúchame, ¿qué pasa? Que los... Les he subido... Mira Les he subido de estrellas Y se han vuelto literalmente La cosa más rota De la historia de Dragon Ball Legends Es muy probable que haya sucedido esto Y yo no lo sabía ¿Qué pensáis? Bueno, escúchame ¿Vale? Vale, 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 vale ¿Vale? Es que no hay más Esta partida ha sido De los duales Super Saiyan 4 Es que los Blue Boys No han tenido la necesidad De entrar en batalla Así que... Pues muy bien Muy bien, muy bien No hay más que decir Vamos a para la siguiente A ver que nos encontramos Venga, amigos Vamos ahora con Future Tenemos por aquí Al Black LF Hasta Masu Y también a los duales De futuro Así que... Vamos a ver Aquí sí que ya... Eh... Veremos a ver el daño Que nos puede llegar A hacer ese Black Sobre todo a los Super Saiyan 4 duales Que los estoy notando Muy fuertes Así que... Vamos a ver, amigos Qué importante sería Empezar yo pegando Como ahora, ¿no? Y poder dejar... Uy, qué bien Este cambio también Me vino genial Para poder dejar Ready al... Al Vegetta En... En batalla, ¿no? Tengo una cartita más Dámela, por favor Perfecto Cambiamos al Vegetta Intentaremos pegar un poquitín más Con Vegetta también Y ya está Lo lanzo de una, ¿eh? Ahí está Porque a los Super Saiyan 4 duales Sí que podría haber hecho Combo O lo que queráis Con la cartita verde esa Pero no... No confiaba Ahora sí Ahora sí que confío Porque si mete a Zamasu Goku pegará a favor de tipo Y si no Reventaremos a estos Porque vamos con 4 cartas Uy, qué carta verde más salvadora Que tuvo ahí el rival, ¿eh? Qué carta verde más salvadora Tuve ahí el rival Y bueno, el romperme las cartas Veo que se las sabe el rival También te digo, ¿eh? Una pena no sé Que no sea la segunda vez Que entra el Vegetta Porque ahí me habría salvado Esa carta verde Pero no tenía más cartas Me rompió las dos cartas Desgraciadamente Y ahí me... Me fastidió muchísimo el rival Bueno, tengo la cadena devastadora Esto es algo que tenemos que aprovechar muchísimo A ver Cuando... Cuando podré... Cuando podremos lanzarla, ¿no? Porque hasta que estará el Zamasu ahí Pues tendremos aquí una situación Realmente complicada, ¿no? Vale, cambiamos a este En un momentín ya habéis visto Cómo me han reventado Daros cuenta de la defensa Es que lo digo muy en serio Daros cuenta de la defensa Que tiene el equipo Que es una defensa realmente baja, ¿no? Cambiamos a este Vale, no cambia Zamasu Parece que Zamasu no lo va a meter Por el tema de que yo no pueda lanzar La cadena devastadora Lo cual me parece muy bien Pero... Hay que ir con cuidado Con lo que hacemos a veces Vale, perfecto Vamos Cambiamos a Vegetta Y ahora tenemos Reddy, ¿vale? Yo creo que podremos aguantar, ¿no? ¿O qué pensáis? Yo creo que esto lo podemos Vamos a aguantar tranquilamente Ahora hemos hecho la encerrona por aquí ¿Vale? Ojalá no tenga Special Move Sí que tiene Special Move Bueno Lo tanquearemos con Vegetta tranquilamente, ¿no? Sí Vamos a campear la carta verde, ¿eh? Vale 100% entra, ¿eh? 100% entra No le da tiempo al rival No le da nada de tiempo al rival Así que vamos a reventar esos duales Que probablemente incluso los eliminaremos ¿O cuánta vida tienen? Sí, los eliminamos God, 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 God Y encima ese Zamasu ya está, amigos Pues con poquísima vida, ¿no? Ahora mismo ya podemos jugar aquí Muy tranquilos ya Oh, buen drop ahí, ¿eh? Muy buen drop ahí, la verdad Perfecto Volveremos a hacer otro LF con los duales Con los Blue Boys No me lo creería yo, ¿eh? Pues sí Lo podemos hacer otro LF con los Blue Boys Pues amigos Disfruten del LF Disfrútenlo porque es un LF Y yo considero que es uno de los LFs más currados que ha hecho Dragon Ball Legends Así que Está bastante bien, la verdad Es un bonito LF Disfrutadlo, disfrutadlo, disfrutadlo Es un buen Legendary Finish Así que bueno Otra partida donde podemos salir adelante Llevándonos la victoria Pero ya estáis viendo que son partidas realmente complicadas Por el hecho de que mi equipo es Es que no tiene defensa Nadie defiende aquí ¿Comprendéis? Nadie defiende No tengo nada Si tendría al menos a Algo, no sé Algo mínimo para poder defender Pues te os digo Vale, pero es que aquí no tengo nada No tengo nada Que tener defensa, ¿no? Aquí ya veis que Al mínimo combo Enseguida te bajan a los personajes Pero sí que verá que ofensivamente Vamos bastante bien Porque tenemos muchos recursos ofensivos, ¿no? Aquí pues bueno Como personaje tanque Ya veis que Si tengo que apurar Como tanque A algún personaje Pues voy a apurar a los Blue Boys Porque son los que más estrellas están Y por los que creo que me puedan llegar a defender un poquitín mejor Pero bueno Vamos a para la siguiente, amigos A ver que nos encontramos Partida más complicada de lo que parece, ¿eh? Porque esos duales Suyo Super Saiyan 4 Están a 4 estrellas rojas ¡Uh! Y el Mati Mejete se está full Así que Le va a tanquear más el equipo El que lleva Le va a tanquear más Es verdad que nosotros Partimos de tener al Al Goku y Vegetta también Blue Y lo podemos sobrechar también Como defensa Para básicamente Enfrentar a A esos Monetes Pero hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado, ¿vale? Hay que ir con mucho cuidado Yo le estoy cargando el Gauch Y él también me está cargando el Gauch Así que Bueno Vamos a ver Vale, le hago los tapeitos Yo creo que el chaval aquí Tengo los Tengo la evanescencia, ¿no? Vamos Perfecto Cambiamos Vamos A intentar tener ready Cuanto antes Al A este tío De momento Los duales blues No me interesa Cambiarlos, amigos Porque Son personajes Que me van a servir Para tanquear Al Goku y Vegetta No tiene más Vamos No me interesa Cambiar a Goku y Vegetta A Blue Porque son Los personajes Que me van a tanquear A los Super Saiyan En cuatro duales Al final el Goku Es el que más pega Verá que el Vegetta Es el que tiene el combo Pero bueno Podemos defender Un poquitín Con el tema De De los Super Saiyan De Z, ¿no? Así que Lo aprovecharemos ahí Vamos Mati y Vegetta afuera Porque sería un personaje Algo problemático Cambiamos ahora Volvemos a cambiar Vamos con esto Perfectísimo Vamos Cambiamos a Vegetta Y yo creo que deberíamos De tener combo De sobra Como para poder eliminar Tranquilamente A esta gente Así que vamos Con el Special Move Bueno, partida Partida No sé si habría Podido llegar A hacer una partida Tan bonita Como la que me acabo De salir ahora O sea Esta es la típica partida Que tú esperas tener Para un Showcase ¿Eh? Mitiquísima partida Que dices Por favor Que me salga En un Showcase Para 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 poder subirla Tío Me ha sido perfecta Es que mejor No puedo pedir Partida mejor No puedo pedir Que esta Para traerla como Showcase Así que No sé Casi casi que Podría dejar de ganar La partida Porque con esto Ya hemos sido suficiente Ya veis que En cuanto a Bueno Daño En cuanto a Todo lo que sea Ofensivo Vamos muy bien ¿Vale? Ofensivamente Vamos muy bien Pero ya veis que Defensivamente Todo lo que tenga Muchos duales Pues sufre mucho ¿No? Porque los duales Pues es lo que tienen ¿No? No son personajes defensivos Entonces Defensivamente Ya veis que vamos Sobradísimos Con este equipo Muchos anti-covers Muchos especial moves Cartas verdes Que son súper guarras O sea Mucha, mucha, mucha cosa Así que Amigos Vamos a poner una partida Más A ver qué pasa ¿Vale? Muy bien amigos Pues para despedir Nos vamos a enfrentar Un equipete De Vegeta Clan Así que Vamos a ver Cómo se nos va a dar El combate Hay que tener cuidado Con el tema De la De la explosión Del Majin Perreta Porque Poder destrozarnos A todo el equipo Y más con la poca defensa Que tenemos Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este es ok Si no lo grabo ahora Que estamos en el primer día De Season de PvP El último día Es imposible grabar Este es ok Así que Vamos a ver Perfecto Me gusta Me gusta Cómo empieza la partida Otra vez Podemos incluso Ya cambiar al Vegeta Si queremos Si lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Para tener un poquitín De aquí Básicamente Para poder meter a este Y ya está Vamos Este será mi Counter número uno Para Para nadie Vamos con el Pesamu Pierdo dos Dragon Balls Si Pero de monstruos Les pesamos Esto va a reventar Que flipas Lo acabáis de ver ¿No? Cómo me gustaría tener A estos monetes duales Algunas rojas Como el tío de antes Que lo tenía cuatro rojas Cómo me gustaría Tenerlos así Porque tienen Tienen una pinta Y también Estos personajes Son la envidia Estos tíos De verdad te lo digo Estos tíos Son la envidia Pero con 70.000 cristales Que tiré Pues Más de 70.000 cristales Que tiré Solo tenerlos Pues Haberlos sacado una vez Pues es un poquito triste También os digo ¿No? Le podía enchufar el Rising Pero como la partida Está yendo bastante bien Y no tengo Ninguna necesidad De apurar con el Rising Pues voy a Voy a intentar Seguir con el combo Y ver hasta donde Podemos llegar Voy a tocar la explosión ¿Vale? Perfecto Le fastidamos la explosión En HD El rival se equivocó Muchísimo Al no pulsar la explosión Ahí Pero bueno Perfecto Cambiaremos al monete Otra última Que conseguimos fastidiar Así que vamos Vale Eliminamos al Majin Perreta Vamos La clave ahora mismo Amigos Simplemente es Dejar que este Vegeta Me pegue Lo que le dé la gana Dejar que este Vegeta Nos pegue Lo que le dé En la absoluta gana Vamos a finalizar Este Showcase Amigos Con el LF Del Único E inigualable Goku Super Saiyan 3 Así que Disfrutadlo amigos Esto cuando te hacen Lancerrona aquí Y no puedes hacer nada Porque el Vegeta este Ya estáis viendo Que defiende como los ángeles Pues No tiene más A cuatro estrellas Ya veis lo que defiende Así que amigos Os dejo el LF Para que lo disfrutéis Para que lo gocéis Y ya habéis visto Que ofensivamente Este equipo Es muy bueno Pero cuando te cazan Prepárate Solo te digo Que te prepares Porque es muy complicado El poder salir adelante En aspectos defensivos Si no tienes suerte De poder meter personajes Que estén a favor de tipo Para poder tanquear ahí Entre comillas Lo tienes muy complicado Pero muy 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 complicado Este tío Se llama Not Give Up Increíble Así que Muy bien chavales Pues equipo muy divertido Ya veis que es un equipo muy divertido Tienes que estar muy pendiente De todos los cambios De saber cuando tienes El personaje listo para cambiar Para poder comerte a este Luego preparar el cambio para el otro La carta verde de uno Hace esto para Para luego poder meter al otro Esto es una locura Pensé que me costaría más El tema de hablar acerca De los cambios Pero bueno Fue bastante Salió bastante bien todo Así que Me voy muy satisfecho Después de probar El triple dual Así que ya sabéis chavales Pegadle un fuerte like al vídeo Porque es un vídeo Muy divertido de ver Muy complicado de grabar Y Que defensivamente No hay defensa aquí Así que Pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que veis ahí un padezo de ahí Como siempre Y nos veremos ya Próximamente por aquí En un vídeo de Dragon Ball Legends Por todos mis amigos Chau 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 chau